Este es un tema muy delicado, ¿no? Es un tema que, bueno, lo vengo tratando desde hace mucho tiempo por la experiencia laboral y profesional. Entro, por ejemplo, por decirle de mi consultorio particular, he encontrado muchos casos de niñas que han sido violentadas sexualmente y normalmente siempre por el círculo familiar donde se encuentran. La mayoría de los padres, puede ser su gran mayoría o menores, pero no hacen lo posible por proteger a los hijos porque yo veo, por ejemplo, cuando van a consulta y les pregunto, ¿y dónde estaba usted? Me dice, bueno, una mamá, por ejemplo, una vez me dijo, bueno, yo estuve, lo que pasa es que estaba en una reunión con mis amigas y la dejé a mi hija sola en la casa. Cuando nosotros vemos a los niños ir a las escuelas, a los colegios, van solos. ¿Y por qué los envían solos si saben que en la puerta de la casa puede haber una persona agresora que se los lleva a los niños? Hay niños que utilizan positivamente el internet, en donde solo consultan deberes, este tipo de cosas. Pero hay niños que utilizan negativamente, niños de 11 años viendo pornografía. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar los padres realmente? ¿Qué es lo que estamos haciendo los padres? Todo el tiempo pasando en redes sociales, ocupados, haciendo miles de actividades y no les dedicamos tiempo a nuestros hijos. ¿Cómo detectar oportunamente? ¿Hay cambios en el estado de ánimo de los pequeños cuando hay situaciones difíciles o se pueden presentar abusos? Sí, hay cambios. Por ejemplo, uno de los cambios, empiezan, por ejemplo, una sudoración excesiva en las manos, falta de sueño, no quieren irse a casa o no quieren quedarse en casa, tienen temor a irse a cierto lugar. Esas son sintomatologías que pueden presentar que los niños estén siendo abusados o violentados sexualmente. Gracias. 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 Gracias.